Bésame Hoy como un loco te busqué, tanto, tanto y te encontré, y me siento muy feliz Ayer mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mi perdón Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe de que volvieras a mí ¿Por qué? Tanto, tanto te rogué, que tu amor reconquiste, solo te quiero pedir a ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que doy falta de cariño, que goce de ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, que tengo sed de ti Acompáñame a mi cuarto, que sean muchos los abrazos, ven apágame este fuego, por Dios claridad Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que doy falta de cariño, que tengo sed de ti Pepe, pepo Turirá Tomicción Turirá Turirá Y hoy como un loco te busqué, tanto tarde te encontré, y me siento muy feliz Ayer mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mi perdón Yo sé, que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe, de que volverías a mí Porque, tanto, tanto te rogué, que tu amor me conquiste, solo te quiero pedir Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, que tengo sed de ti Bésame, besariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, que tengo sed de ti No te vayas, no te vayas, y de nuevo, juro que sin ti me muero, no me dejes tan solito, por Dios, claro, y veo Por eso, bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir Ámame, de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño, que tengo sed de ti Oh 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 Gracias.